Música La cuña de la pache, cuña de la pache, bailemos con el ritmo del tambor y el guache La cuña de la pache, cuña de la pache, bailemos con el ritmo del tambor y el guache Música La cuña de la pache, cuña de la pache, bailemos con el ritmo del tambor y el guache La cuña de la pache, cuña de la pache, bailemos con el ritmo del tambor y el guache La cuña de la pache, cuña de la pache, bailemos con el ritmo del tambor y el guache La cuña de la pache, cuña de la pache, bailemos con el ritmo del tambor y el guache Música La cuña de la pache, cuña de la pache, bailemos con el ritmo del tambor y el guache La cuña de la pache, cuña de la pache, bailemos con el ritmo del tambor y el guache Música 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 Música